Bueno, acabamos de terminar la etapa 6, fue una etapa muy larga, en un minuto pensábamos que lo íbamos a terminar de noche fue una etapa donde tuvimos muchos problemas, en el kilómetro 20 se nos rompió el amortiguador delantero de la cabina este camión tiene cuatro amortiguadores en la cabina y se nos rompió uno entonces tuvimos que bajar el ritmo muchísimo y bueno, al finalizar la etapa tuvimos un problema con el turbo nuevamente que vamos a intentar repararlo mañana para comenzar la nueva etapa, la nueva semana de la mejor manera también paramos a ayudar a mi compañero de equipo, Soltis, que tuvo un problema, creo que rompió una barra le pasamos una de repuesto, pero aquí estamos, estamos felices y bueno, esperemos que la próxima semana tengamos un poquito más de suerte un abrazo